Amigos que yo les esté bendición a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy muy bien en esta oportunidad quiero hacerles una sugerencia acerca de qué procedimiento podríamos aplicar para dar solución a problemas que tiene un ventilador en este caso es un ventilador de pedestal y pues el mismo como lo ven está funcionando aparentemente bien pero resulta que después de unos 20 o 30 minutos empieza a recalentarse y va perdiendo velocidad incluso empieza a generar un subido ok hay varios aspectos a tener en cuenta para detectar la falla y para dar la posible solución si es que es solucionable porque en algunos sólo en uno de estos casos pues habría que prescindir prácticamente del ventilador pero en la mayoría de los puntos son solucionables sin costo alguno sin ninguna dificultad y es lo que voy a sugerirles qué punto podemos revisar cuando el ventilador se nos recalenta después de un minuto de estar funcionando y va perdiendo velocidad entonces vamos a proceder bien acá tenemos entonces el motor del ventilador en nuestra mesa de trabajo el proceso de desarmado de este ventilador ya lo hemos visto en otro vídeo yo les dejo en la descripción un enlace de cómo desarmar un ventilador parecido a este ok entonces quiero comentarles también que en una ocasión hicimos un vídeo en donde les mencioné un paso a paso de qué puntos comprobar cuando se nos presenta un problema de un ventilador relacionado con que el mismo no arranca y hace un zumbido porque es muy diferente a este porque en este si arranca no hace un zumbido así relevante y espero dentro de unos 10 o 15 minutos se empieza a perder velocidad y se va recalentando entonces los puntos digamos el procedimiento para evaluar la causa es otro y la solución también por eso es que pues vamos a hacer este otro vídeo porque son casos diferentes ok entonces uno de los primeros puntos que debemos revisar es el estado de desgaste de los bujes vean tomamos el eje por este extremo sujetamos el motor y sacudimos el eje en esta dirección puede ser hacia arriba hacia abajo hacia adelante atrás no importa no es hacia adentro y hacia afuera ni giratorio sino lateral hacia arriba hacia abajo o hacia adelante hacia atrás vamos a ver ven si notamos que el eje tuviera juego con respecto al buje y entonces ahí tendríamos ya una posible causa pero en este caso no es eso aquí lo estamos moviendo hacia arriba y hacia abajo luego en forma lateral y no se siente el eje pues en su condición normal con respecto al buje no hay juego no hay alguna entonces descartamos esa posibilidad que podría ser como le digo una de las posibles causas otra posible causa que podríamos encontrar es que el eje esté duro de girar por ejemplo en este caso si nosotros lo giramos con la mano él debería quedarse girando pues un poco de unas cuantas vueltas con sólo un leve impulso debería quedarse girando un poco más de lo que hace ahora ven en cambio acá pues se siente como un poquito de él no da más que una media vuelta que ya ahí tenemos una post una señal de que podría estar sucediendo el eje está un poquito duro de girar pero pues eso es fácil de resolver y vamos a ver igualmente podemos nosotros evaluar el estado del del mecanismo de oscilaciones laterales que es este que tenemos acá y se activa con esta palanca ven si nosotros lo liberamos el eje debería girar un poco más en este caso no lo está haciendo ven está igual no no se queda girando da lo mismo activado que desactivado por lo tanto podríamos deducir de que el mecanismo de oscilaciones laterales no le está oponiendo resistencia al giro pero si se siente un poquito duro de girar podría ser resequedad o suciedad en los bujes y el eje eso lo vamos a ver ok otro punto que podemos revisar porque puede generar que después de unos minutos el ventilador empieza el motor empieza a recalentarse y a perder velocidad uno de ellos y que es una de las causas más frecuentes es el capacitor bien en este caso tenemos acá un capacitor de 4 microfaradios a 250 voltios este capacitor tiene que estar dentro de ese valor no puede estar digamos en 3 en 2 o en 2.5 no tiene que estar exactamente en 4 o un poquito pasado de los 4 pero no por abajo de los 4 microfaradios no es recomendable en este tipo de motores ok entonces vamos a realizar la comprobación de el estado del capacitor para determinar pues si es la causa que está dando ese problema para hacer la comprobación del capacitor yo sugiero separarlo por lo menos uno de los terminales del resto del circuito una medición pues más precisa y configurando nuestro multímetro en la opción de capacitores vamos a colocar una de las puntas de prueba cualquiera de ellas en uno de los terminales del capacitor y la otra punta de prueba pues al otro terminal y ahí vamos a observar lo que nos dice el multímetro al hacer la medición y como podemos ver no está dando apenas 22 microfaradios lo cual significa que nuestro capacitor pues ya requiere de un reemplazo verdad entonces es otra como les decía otra de las posibles causas que pueden estar conllevando a que el ventilador se recaliente y pierda velocidad después de unos minutos le repito es muy diferente al caso cuando el ventilador no arranca y hace un zumbido y se traba el capacitor en este caso tiene que ver también pero pues ya sería que el capacitor esté totalmente muerto pero como vemos en este caso está digamos a su 50 por ciento al 50 por ciento de su valor posible que le esté dando un poco de asistencia al motor pero no la suficiente y por eso con los minutos pues va perdiendo velocidad y fuerza ok hasta aquí hemos detectado ya dos posibles causas capacitor hay que reemplazarlo y pues que esté un poquito duro el eje ya eso implica que hay que desarmar el motor todo para hacerle una limpieza a los bujes y al eje porque una limpieza profunda digo yo porque es que hay que asegurarse de que no le quede ni la más mínima huella de suciedad o de grasa vieja o de grasa quemada grasa recalentada esa grasa si se la dejamos ahí al hacer la limpieza y nos descuidamos digamos un poco de esa grasa de esa sociedad esa mancha que se forma en el eje en la base del eje en esta parte de acá bien en la base del eje y donde ya se conecta al rotor igualmente por el otro lado si nosotros dejamos por ejemplo vean ahí se puede ver un poco de suciedad si nosotros dejamos esa sociedad y cuando se empieza a calentar eso se va a ir haciendo como una especie de pasta blanda y se va a introducir entre entre el eje y el buje y después va a ir causando pues problemas se va a ir trabajando tenemos que asegurarnos de hacer una limpieza muy profunda en la descripción del vídeo les comparto un enlace a otro vídeo en donde nosotros realizamos una por una limpieza como la que les estoy mencionando para no hacerle más largo el vídeo entonces acá sí lo que nosotros vamos a hacer es la limpieza de el eje y los bujes y vamos a engrasar el mecanismo de oscilaciones laterales para lograr que el eje gire con más suavidad también vamos a cambiar el capacitor bien aquí tenemos el eje y el rotor como pueden ver esa huella no es desgaste eso que tiene ahí no es desgaste porque es suciedad es como grasa quemada es como una capa de grasa recalentada igualmente por acá esa mancha hay que quitársela igual hay que limpiar muy bien que no quede mancha por acá tampoco y por acá tampoco ni dentro del buje ni alrededor del buje ni por este lado ni por este lado te queda totalmente limpio estas son las aspas de ventilación internas del motor y van metidas aquí en el eje de esta forma ven y llegan hasta acá entonces hay que limpiarlas también porque si les queda esa suciedad a ellas ahí luego pues se les va a propagar por sobre el eje cuando se caliente entonces hay que limpiarlo muy muy bien yo lo limpio con thinner y posteriormente le aplico una capa de aceite de compresores para nevera pues un aceite que trabaja en condiciones de temperatura y pues conservando sus cualidades lubricantes eso lo pueden conseguir un taller de refrigeración o si prefieren comprarlo en el comercio yo recomiendo ese es el que mejor me ha funcionado pero bueno si no tuvieran a mano ese y no les queda otra opción pues pueden usar esto que es un poco más comercial pero funciona por lo menos para cierto tiempo estarlo limpiando para que no se vaya a crear este problema porque ese aceite que les acabo de enseñar es bueno pero no es especial para esto que voy a limpiar con thinner con una lija fina puede ser un pedazo de lija 400 miren aquí tengo ya un minuto limpiando con thinner todas las superficies ha quedado limpio por acá limpio por acá limpia las aspas de ventilación también pero como pueden ver la marcha se conserva no la quita el tinder entonces aquí donde yo aplico la lija haciendo movimientos giratorios no movimientos longitudinales ok ahí despacio con calma y pues luego de pasar la lija verificamos nuevamente y si es necesario lo volvemos a pasar ahí ya ven ya desapareció la mancha les decía lija 400 no usen lija más gruesa porque para no rayar mucho la superficie del eje ok hacemos esto y como pueden ver las manchas van desapareciendo para limpiar el interior del buje yo lo que hago es impregnar el paño en thinner y luego se lo pongo a la punta de un desatornillador y lo hago girar dentro del buje varias veces y pues ahí ahí va a ir soltando la suciedad que tenga internamente como les digo esto lo hago varias veces unas tres o cuatro veces para garantizarme de que ven ahí se ve como como se ha desprendido un poco de de la grasa del interior del buje y por acá habíamos hecho ya anteriormente otra otra limpieza entonces así nos vamos a ir dando asegurando nosotros de que el buje internamente quede limpio como pueden ver ahí ya se ve mejor y también se le hace un lavado o una limpieza por acá en el contorno para que no queden residuos de lubricante recalentado viejo que vaya luego a propagarse por el interior del buje si es necesario pues limpiamos más las veces que sea necesario hasta que totalmente limpio fíjense en el buje posterior ven como se ve claramente que hay hay material viejo lubricante viejo recalentado y que lo que hace al final es formar una pasta aquí se siente una pasta pegajosa que cuando se introduce entre el eje de hecho ahí está en la superficie que queda entre el eje y el buje y eso lo que hace es endurecer el giro del eje entonces vamos a hacer lo mismo introducimos el desatornillador con el paño impregnado de thinner y vean ustedes vean ahí se ve la suciedad que queda en él en la punta del desatornillador y también hay que limpiar acá en la parte exterior y luego pues ir despejando toda esa suciedad aquí como podemos ver toda esta suciedad estaba dentro del interior de este buje le hemos limpiado también la parte exterior y me da la impresión de que parece que le habían aplicado un lubricante que no es el apropiado para este tipo de motores ok durante este procedimiento es importantísimo tener en cuenta que no debemos forzar ni golpear ni cortar ningún alambre del bobinado porque no hace falta si es importante si ustedes lo prefieren hacer un chequeo al bobinado con el tester para determinar si pues haya bobinas con problemas eso lo vemos en un vídeo que les dejo en la descripción el enlace para que puedan ver cómo se pueden probar las bobinas y asegurarnos de que todo esté bien en realidad nosotros lo hemos hecho y la bobina nos dieron muy buenos resultados entonces vamos a proceder a armar todo esto para verificar que ya el eje gira con suavidad y vamos a reemplazar el capacitor para poner a funcionar nuestro ventilador mira que tenemos entonces el motor ya armado y como pueden ver ustedes ahora cuando nosotros le damos un impulso manual giratorio al eje vean el mismo queda girando lo ven ven no hay necesidad ni que impulsarlo mucho simplemente con un pequeño toque él queda girando con toda libertad igual si activáramos el mecanismo de oscilaciones laterales ven queda girando contrario al anterior ya eso pues evidentemente era una de las razones por las que el motor perdía velocidad puesto que si a eso le sumamos que el capacitor está desvalorizado este es el original el que tenía originalmente acá tenemos cable rojo y negro donde estaba conectado vamos a conectar este que tiene dos cables rojo pero es el mismo valor entonces si nosotros tomamos como causa principal que el capacitor estaba desvalorizado y a eso le sumamos que el eje estaba sucio y pues eso le hacía más resistencia al giro obviamente la consecuencia iba a ser pues esa el motor iba a perder velocidad y se iba a recalentar entonces vamos a ver acá tenemos nosotros un capacitor les decía que es el que vamos a usar de reemplazo para que vean ustedes que efectivamente pues éste si tiene los cuatro microfaradios que el motor requiere vamos a ver aquí hemos conectado una punta de prueba y vamos a conectar la otra y si observamos el multímetro vean ustedes ahí dice 4.1 microfaradios pero que el valor que debe tener el capacitor porque lo que requiere el motor tiene que estar por los cuatro pasaditos de los cuatro no importa pero ya eso de tres para abajo o de 3.5 para abajo ya eso no va a servir ok entonces conectamos nuestro capacitor y le ponemos aislante aquí tenemos entonces ya nuestro motor listo ya con su capacitor puesto prácticamente le hemos resuelto las dos anomalías que le encontramos es duro de girar por suciedad de lubricante que probablemente no era el apropiado que le habían aplicado en algún momento y pues le hemos hecho limpieza y esas cosas como les digo son pasos sencillos básicos que requieren obviamente de paciencia y pues cuidaditos ahí de no dañar el bobinado de no desconectar nada adicional que no haga falta y pues con eso hemos hecho una solución económica y que nos va a permitir a nosotros tener nuestro ventilador en condiciones de buen funcionamiento por más tiempo pues más años más meses más años según así de sencillo amigos entonces yo voy a armarlo ahora y lo voy a poner a funcionar una hora una hora y media a ver qué sucede y luego de ese período de tiempo pues les comento a ver qué sucedió ok vean acá donde tenemos el ventilador tiene aproximadamente una hora y 45 minutos de estar funcionando no ha perdido velocidad no se ha mantenido el ritmo desde que comenzó en primera por cierto también lo estuvimos probando en segunda y en tercera y pues no ha variado para nada la velocidad hemos comprobado allá en el motor pues la temperatura hacía a mano y pues no está recalentado ya el calentamiento es normal es el está tibio es muy normal que ellos le ven cierta temperatura pero no al punto de recalentarse que incluso de oler a quemado como nos comentaba el propietario que le sucedía anteriormente cuando tenía el problema verdad un detalle que quiero comentar estas eran las aspas que traía el ventilador cuando nos lo trajo el propietario yo le puse aspas de las que originalmente traen este tipo de ventiladores que son aquellas aspas de varias aletas y que son delgadas ven ahí ahí tenemos ahí se pueden ver las aletas internamente son menos ruidosas igual genera un buen flujo de aire y como les digo pues ya acá el motor prácticamente está restaurado ya no se ha recalentado no ha dado el problema no ha hecho ruidos extraños ni olores raros no este pues está ya prácticamente restaurado obviamente si el capacitor está desvalorizado y por encima de eso pues entre el eje y los bujes no hay un buen lubricante o el lubricante que le aplicaron no es apropiado eso que tiende a formar con el tiempo una pasta pegajosa con la sociedad del polvo y la temperatura entonces eso va a hacer que el ventilador pierda fuerza y velocidad verdad adicional a eso podría ser como les decía el mecanismo de oscilaciones laterales que es el que hace que el ventilador haga cabeceos hacia los lados también podría ser nosotros lo probamos pues no era ese el problema incluso le pusimos un poco de grasa pero adicional a esto cuando ya hemos evaluado y hemos verificado esos puntos de capacitor lubricante limpieza del eje y los bujes cuando ya hemos verificado que el mecanismo de oscilaciones laterales no es el problema pero aún así persiste entonces ya eso recaería sobre el bobinado yo al inicio les decía que hay algunos casos en donde ya no podemos hacer nada más que cambiar el motor o llevarlo a un taller de bobinado de motores para que lo restauren si fuera que hay problemas a nivel de bobinado interno entonces ya no nos quedaría más que eso de cambiar el motor o rebobinarlo lo cual también es posible y da muy buenos resultados pero ya después un poco más de costo si ya requiere como les digo de un taller especializado para eso verdad pero aparte de ese problema y el bobinado lo demás está pues hacia el alcance nuestro de resolver por eso quería compartirles este tipo de problemas que es muy diferente a cuando el motor no arranca y hace un zumbido también puede influir esos puntos que acabo de mencionar acá pero después de otra forma de un modo diferente ok entonces amigos yo les agradezco nuevamente sus visitas sus likes sus comentarios y igualmente pues que ustedes tengan la habilidad de compartir nuestros vídeos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos pues les deseo que dios les bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos amigos que estén muy bien en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren estaremos si dios lo permite viéndonos en un próximo vídeo para compartirles una nueva información que espero les sea útil hasta entonces muchísimas gracias gracias